Ella venía levantándose la falda, tenía 8 años, y que venía provocándolo, ¿no? Recientemente, en una nueva emisión del programa Venga la Alegría, se presentó una entrevista con la joven Alejandra del Valle Holten. Ella es sobrina del actor Héctor Holten, de 54 años de edad. En este programa, ella da a conocer que señaló al famoso por haber realizado cosas indebidas a su hija, cuando ella tan solo tenía 8 años de edad. Todavía presunción de inocencia, hasta que aún lo dictamine diferente, pero él ya tendría que estar en la casa. Héctor Holten es un reconocido actor de cine, teatro, televisión. Egresado de la Casa del Teatro, él fue nominado al Ariel como mejor actor de cuadro por la producción El Vigilante. Él ha participado en decenas y decenas de series y películas. Sin embargo, ahora se ve envuelto en este gigantesco escándalo, cuando su sobrina da a conocer que ya hay una querella legal, interpuesta formalmente en su contra. Nos reunimos para cumpleaños, para Año Nuevo. Estas eran las ocasiones que él aprovechaba para hacer estas cosas. Alejandra confesó que fue su hija quien en 2017, le confesó acerca de los actos que había realizado Héctor. En el 2018, ambas acudieron a las autoridades. Sin embargo, ella explicó que su tío, al poco tiempo habló con ella. Él admitió que sí había tocado a la niña, la cual ahora es una jovencita de 15 años de edad. Pues soy débil y caí casi en las redes de una niña de 8 años. Alejandra comentó que un día Héctor llegó a su casa y le comentó que quería decirle que algo estaba mal con su hija. Después de esto, Alejandra comentó que Héctor reconoce haber procedido indebidamente en contra de la menor, pero esto debido a que supuestamente la niña lo había provocado a él. Él había notado que había actitudes de ella como muy sexuales, que no le parecían correctas. Con sus propias palabras, Alejandra explicó que Héctor le dijo que en una ocasión ellos venían regresando de vacaciones. Él iba en una camioneta con sus dos hijas al estar platicando sobre este viaje. En la entrevista, Alejandra platicó que Héctor le añadió que efectivamente la niña sí venía levantándose la falda y que él, como hombre, no se pudo resistir. Una de las cosas que más llama la atención de este caso es que Alejandra del Valle Alten explica que las autoridades decidieron que Héctor debía de llevar su proceso en libertad, aunque él claramente admitió su acto. A pesar de la querella legal que actualmente tiene en su contra Héctor Alten, el actor sigue teniendo trabajo en películas, series y puestas en escena. Para finalizar con esta entrevista, Alejandra comentó que él era una persona a la que le tenía muchísima confianza. Alejandra aseguró que su tío tocó indebidamente a su hija en varias ocasiones, pues era bastante normal que ellos se reunieran en familia por celebraciones como ella lo dijo en Navidad, Año Nuevo, fechas especiales donde uno comparte tiempo con sus seres queridos. Ellos podían convivir durante horas y horas, lo que le permitía a Héctor hacerle cosas a la menor sin que nadie se diera cuenta. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.